El humano no tiene la capacidad de procesamiento de toda la información que llega. Cuando estás observando una escena o cualquiera, el ojo descarta toda la información que no es útil y se queda solamente con las regiones que para ti, para la tarea que estés haciendo, son importantes. Todos los dispositivos que utilizan cámaras de vídeo, los robots o cámaras de videovigilancia, la cantidad de información que adquieren es enorme. El objetivo de este modelo en particular es conseguir ese mismo sistema que los humanos tienen implementado de forma natural para que realice ese mismo prefiltrado de la información. Si quieres que un robot se mueva por un entorno, necesitas que ese procesamiento sea muy rápido y casi a tiempo real. Y a partir de ahí, el procesamiento posterior, ya sea identificación de personas, de objetos, de caras, de gestos o cualquier actividad que pretenda realizar el robot. Cuando tú observas una imagen, hay ciertas partes de la imagen que para ti resaltan. Pues ese concepto de que resaltan o sobresalen es el concepto que trasladamos mediante los mapas de saliencia con la respuesta del modelo. Lo que se hizo en su momento fue presentar imágenes a sujetos, que ellos observasen esas imágenes frente a un seguidor ocular que está identificando las posiciones en las que está mirando la imagen y comprobamos que las regiones que los sujetos revisaban cuando estaban viendo esas imágenes coincidían con la predicción del modelo. Predice muy bien los objetos que el sujeto determina como salientes. La forma en la que se construyó el modelo es muy parecida a los conocimientos que hay actualmente acerca del sistema visual humano. El modelo es un modelo bioinspirado en el sentido de que utiliza la neurociencia para ver en qué modo procesa el sistema visual humano las características de las imágenes y en cierto modo intentar reflejarlo. Uno de los sectores que más está viendo que realmente funciona es el de la publicidad. Puedes evitar sentar a un montón de sujetos delante de un monitor viendo tu anuncio para determinar si el foco de atención es el que pretende el anunciante o no. Ahora mismo hay una herramienta disponible en la web del Sitios que permite hacer eso, que es coger tu propia página web, pasarle el modelo y determinar si los sujetos se van a fijar donde el anunciante pretende o no. Ya hay una empresa americana que ofrece este tipo de servicios con unos costes bastante altos que lo que permiten es eso, asegurar un poco más la visibilidad de aquellas regiones que tú pretendes resaltar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!